y qué vamos a hacer una rica ensalada familia que es maravillosa vamos a ir haciendo dos ensaladas estas dos ensaladas ideales para perder peso de nuestro cuerpo pero las vamos a comer disfrutándolas porque cuando nos dicen ensalada regularmente nos imaginamos híjole lechuga, pepino, tomate, apio sin sabor, insípido mejor muélanmela y me la tomo como si fuera licuado no familia hay que disfrutarlas porque hay que recordar que cuando masticamos ahí estamos haciendo el primer desdoblamiento de almidones y la primera absorción de nutrimentos por eso la importancia de masticar abundantemente ensalivar los alimentos y desdoblar de manera correcta fíjese cómo vamos a ir preparando dos ensaladas riquísimas hasta le voy a decir cómo hacer un aderezo exprés que le va a encantar aquí están dos recipientes en los cuales voy a poner la porción de lechuga pero quiero que cheque esto familia son lechugas mixtas lechuga romana, lechuga orejona siempre trate y pedacitos de repollo trate de poner la más variedad posible de lechugas que usted encuentra en el supermercado ¿por qué razón? porque las lechugas familia cada una dependiendo de la variedad tiene diferentes sabores ahí comenzamos a fabricar el sabor pero tiene diferentes nutrientes y eso es más maravilloso ¿por qué en lunes estamos haciendo la ensalada? porque todo mundo los lunes comenzamos con los buenos propósitos de que hoy sí voy a comer sano hoy sí me voy a nutrir, hoy voy a comenzar con la dieta, hoy ya no voy a comer alimentos, chatarra todo mundo, puede ser lunes pero quiero que esa buena intención y ese buen propósito perdure los 365 días del año entonces la lechuga, ya le decía lechuga variada pero mucho ojo perfectamente desinfectada de preferencia con plata coloidal luego vamos a ir poniendo, vamos a hacer una ensalada tradicional familia que es riquísima y otra la vamos a hacer estilo caribeña que le vamos a poner pedacitos de fresa, pedacitos de piña y le vamos a poner muchas cosas deliciosas un ingrediente base que debe de tener nuestra ensalada familia voy a quitar un poquito para acá los tamalitos no le vamos a poner tamales a las ensaladas digo que emocionante que hasta tamales le vas a echar no ahorita les voy a decir los tamales los tengo porque sorpresa lo que vamos a hacer con los tamales otro ingrediente que no puede faltar familia es el pepino ¿y por qué el pepino? porque el pepino es la hortaliza más alcalina que tenemos entonces si todos los días nos comemos la mitad de un pepino familia vamos a tener la posibilidad de alcalinizar nuestro cuerpo pero los pepinos en ocasiones salen amargos lo que tenemos que hacer es curarlos de esta manera corte las dos puntas y con la punta voy a tallar de esta manera un lado y usted va a ver esa espumita que se está soltando es el sabor amarguito que pudiera tener el pepino lo que voy a hacer con esa espumita que yo no me la voy a embarrar ahorita pero usted en casa sí la va a quitar con esta parte el pepino ya está perfectamente desinfectado va a agarrar la espumita y se la va a poner abajo de los ojos en las famosas ojeras se le va a restirar el ojo se le van a quitar las ojeras y son nutrientes que requerimos aquí en el ojo es maravilloso para ese tema o lo que puede hacer ya que talló vamos a tallar en la otra punta cheque usted esto va a volver a salir la espumita mire como sale esa espumita es el sabor amargoso quitamos y si usted tiene tiempo antes de hacer la ensalada va y se acuesta a un sofá cama a su cama y se va a poner estas dos puntas de pepino con toda la espuma cierra los ojos y se la ponen los dos ojos para que vea como se le van a desinflamar los ojos se le van a quitar las ojeras y se le va a restirar el ojo entonces si va a ir a una fiesta excelente técnica para que la implemente en su diario vivir ok hasta ahí vamos bueno el pepino ya le decía la hortaliza más alcalina que hay en el reino vegetal pero cómetelo con cáscara dijo Jerónimo se me quedan todas las cáscaras para no estar batallando en mal morderlo y comernos las cáscaras del pepino entero lo que va a hacer usted es con un tenedor vamos a rayarlo aparte de que se va a ver bien bonito voy a rayar el pepino para que la cáscara pueda estar partida en más pedacitos y a la hora de morderla sea mucho más fácil la masticación de la cáscara entonces mire ahí estoy rayando de esta manera el pepino y luego vamos a partir las rebanadas pero cheque que bonita queda la rebanada pero como voy a partir el pepino para no batallar en estar con unas rebanadotas tremendas claro que nos vamos a comer las semillas también vamos a partir así mitad y luego voy a partir cuartos de pepino hasta ahí vamos y luego voy a partir puros cubitos cheque usted esto que manera tan bonita tan fácil de hacer una nutritiva ensalada recuerde familia que hay que comer todo lo que usted quiera comer nunca se ponga dieta siempre coma de todo pero hay que comer con conciencia lo que vamos a comer recuerde que de comer hasta los animalitos comen de alimentarnos únicamente los seres racionales que anteponemos la conciencia de lo que vamos a meter a la boca pero cheque el dato quiero comer tamales quiero comer pizza quiero comer una birria quiero comer un pan vaso quesadillas se las va a comer pero antes de comérselas se va a comer una buena porción de ensalada si y luego se come lo que quiere pero siempre acostúmbrese que toda su ingesta de desayuno comida y cena siempre anteponga una porción de ensalada de esa manera después podrá seguir comiendo lo que quiera pero ya se aseguró de comer los nutrientes básicos e indispensables que nuestro cuerpo requiere para un buen funcionamiento y vea las dos ensaladas estoy haciendo la base de las dos ensaladas de lo que debe de tener una y de lo que debe de tener la otra bueno aquí está la mitad del pepino en un bowl en un recipiente y la otra mitad en el otro recipiente hasta ahí estamos mire que bonito vamos mezclando la lechuga con todo lo demás otro ingrediente base para nuestras ensaladas es el tomate no puede faltar el tomate que vamos a hacer con el tomate pues desinfectarlo perfectamente y lo que yo hago primero quitar esta colita que es donde está esto que regularmente nos llama la atención y cortamos los pedacitos que también nos vamos a poner luego vamos a cortar voy a cortar el tomate de esta manera en cuatro y voy a cortarlo igual que el pepino en rebanadas de esta manera y las vamos a incluir en nuestra ensalada cheque que cosa tan buena vamos a poner a nuestras ensaladas familia pues un tomate para cada ensalada ahí está el primero y el otro me voy a quedar cortándolo pues ahora vamos a terminar de hacer la primera y luego nos vamos a ir con la segunda pero antes de terminarla voy a comenzar con la parte del aderezo porque el aderezo es importantísimo y a todo mundo nos gusta un rico aderezo familia lo que quiero es primero ahorita veo donde la sirvo otra cosa que debe de llegar de llevar cada ensalada para darle un toque rico siempre es tantito queso pero un quesito rallado de preferencia un queso bajo en grasas un queso que sea queso de verdad que no sea un queso sintético entonces lo que yo hago familia es ponerle tampoco hay que excedernos con toneladas de queso más o menos para mi ensalada que voy a comer el día de hoy familia es un cuarto de taza de queso rallado ¿sí? no son puños de queso porque regularmente somos de a todo nada dijeron Jerónimo dijo queso pues échale una olla de queso no familia es un toque de queso ahora voy a hacer el aderezo para ambas ensaladas que es un aderezo bien plano y bien rico mire aquí está familia tantita mayonesa ¿sí? hasta ahí estamos ¿verdad? mayonesa de la que normalmente ustedes consume en casa aderezo recuerde no excedernos es nada más para dar un sabor luego lo que voy a hacer con mi aderezo es poner dos cucharitas de mostaza ahí está luego familia vamos a poner le va a quedar maravilloso y así de sencillo dos cucharaditas de miel de abeja fíjese nada más qué cosa tan buena va a poner va a poner usted en su mesa el día de hoy a mí me encantan estos limones que son amarillos no todo el año hay y a veces están muy caros y muy difíciles de encontrar si no los consigue yo voy a poner medio limón de este pero si no los consigue le pone dos limones de los que normalmente tenemos en casa entonces aquí voy a partir el limón y voy a exprimir el jugo de medio limón en el aderezo fuente de vitamina C esto recuerde que son ensaladas quemagrasas no le va a pasar nada ahora lo que voy a quitar son las semillitas que soltó el limón y vea usted ahí está ya eliminamos las semillas y ahora lo único que voy a hacer familia aquí está algo que me está faltando la pimienta nunca nos debe de faltar la pimienta negra en nuestras ensaladas recuerde que nos ayuda a quemar grasa de nuestro cuerpo y a desintoxicar el hígado entonces siempre debe de estar presente la pimienta hasta ahí estamos vamos a integrar todo esto y es lo que va a tener nuestro aderezo para ambas ensaladas ahorita con el resto de los ingredientes que nos faltan es como vamos a obtener sabores totalmente diferentes en cada ensalada es un aderezo bien plano pero que nos da cremosidad que nos da mucho sabor el toque de mostaza el toque de miel de abeja hace ser un aderezo estándar muy pero muy muy rico aquí está el aderezo listo y este lo vamos a poner al final en ambas ensaladas vamos a terminar una familia esta ensalada que es vuelvo a lo mismo quemagrasas lo que voy a ponerle es tantitos granos de elote estos granos de elote son congelados únicamente los descongelamos y está listo para consumirse más o menos un cuartito de taza de granos de elote luego vamos a poner tres varas de apio recuerde que el apio desinflama nos ayuda a eliminar tóxicos y a quemar grasa familia entonces vamos a poner dos varas de apio únicamente en rebanadas en medias lunas vamos a partir el apio todo tiene que estar perfectamente limpio higiénico desinfectado y ahí está las dos varas de apio que cosa tan rica de ensalada vamos a comer el día de hoy y dos ingredientes que nunca pueden faltar en las ensaladas que nos van a ayudar a tener una buena digestión familia es semillas de chía para ambas ensaladas ¿por qué la chía? porque tiene un musílago que cuando entra en contacto con algo húmedo como es el resto de la ensalada o con nuestro estómago intestinos va a soltar un musílago que es una gelatina y esa gelatina nos ayuda a tener una excelente digestión aparte es parte de la chía tiene proteína y tiene omegas aparte no sabe a nada cuando la masticamos entonces por eso es importante siempre nuestras ensaladas deben de tener para quemar grasa y para poder tener una buena digestión las semillas de chía y otro ingrediente que deben de tener ambas ensaladas es familia el salvado de trigo el salvado de trigo es la cascarilla del trigo que es la celulosa natural del trigo que nos va a ayudar a que el intestino se mueva rápidamente el intestino cuando se intoxica con muchas harinas muchas azúcar muchas grasas mucha carne mucho de todo en lugar el intestino se mueve así este es el movimiento peristáltico que nos hace poder eliminar de nuestro cuerpo cuando está intoxicado se mueve lentamente despacio o casi nada y eso nos hace que el alimento se quede ahí por más de 72 horas se hace una putrefacción y comenzamos a tener el pelo delgado el famoso paño las estrías la celulitis una serie de intoxicaciones que nos hace generar una serie de enfermedades por eso debemos de estar conscientes que el intestino se debe de mover rápido para eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita y como lo voy a lograr comiendo toda la fibra que estoy poniendo en las ensaladas pero adicionando las semillas de chía y luego le voy a agregar cucharas todo lo que usted pueda de salvado de trigo el salvado de trigo lo encontramos en las tiendas naturistas le va a incluir dos cucharitas de salvado de trigo a sus ensaladas siempre esto lo va a hacer siempre y de esa manera se va a asegurar que su ensalada va a estar perfectamente equilibrada deliciosa y lógicamente vamos a poder comer mucha nutrición para esta ensalada también lo que voy a agregar es aguacate es un antioxidante maravilloso familia nos ayuda a alcalinizar la sangre se encuentra en el segundo lugar después de los pepinos son grasas básicas esenciales que fortalecen el cerebro el corazón y todo el cuerpo si usted quiere tener un buen bombeo de sangre bueno como aguacate si quiere ser un ser pensante fortalecer su cerebro también y si quiere tener un cuerpo sano también entonces lo que hacemos con el aguacate si es partirlo y el hueso de aguacate no lo vamos a tirar porque el día de mañana le voy a decir cómo hacer el salvado de hueso de aguacate para que lo ponga en todos sus platillos es un potente antioxidante que fortalece el sistema inmunológico de una forma maravillosa y eso se hace con el hueso de aguacate mañana le voy a enseñar a hacerlo este salvado de hueso de aguacate lo que voy a hacer ahora traerme un cuchillo cómo vamos muchachos no lo estoy aburriendo estamos esperando es que estamos en lugo estamos esperando ¿verdad? claro familia pues lo que vamos a hacer es ir partiendo pedacitos de aguacate a mi ensalada le voy a poner medio aguacate estamos en lunes estamos comenzando con el buen comer ¿verdad? claro que ahorita ustedes van a ser los jueces de hierro la van a probar y me van a decir Jerónimo te quedó buena no nos gustó si nos gustó miren ahí está el medio aguacate familia recuerde todas las cáscaras no tirarlas a la basura todo tenemos que hacer una composta y contribuir con este mundo que tanto lo necesita déjenme limpiarme mis manos y ahora lo que tenemos que hacer familia es mezclar esta ensalada con tantito aderezo ¿cuántas cucharas de aderezo de estas que preparaste? para esta porción de ensalada unas 4 cucharas de ensalada de aderezo quedaría perfecto aquí está 3 y aquí está 4 ¿sí? ahora lo que vamos a hacer es mezclarla con 2 tenedores y vamos a tener una ensalada no rica familia sino maravillosamente deliciosa que usted va a poder consumir en casa y lógicamente con un sabor inigualable yo le seguiría agregando unas rajitas de cebolla bien chiquitas y bien deliciosas y le agregaría todavía tantito pimiento pero me quiero ir con esta ensalada así básica normalita no se la complique mucho y tiene un toque verdaderamente excepcional es algo verdaderamente que le va a dar el gusto y el placer de comer ensalada siempre hay que tener un plato bonito ¿sí? para poner nuestra ensalada recuerden que hay que consentirnos con la mejor comida pero también apapachar el alma con la mejor vista de nuestros sagrados alimentos que vamos a comer porque siempre hay que decorar un plato bonito para ponerlo en nuestra sagrada mesa compartirlo con la familia y siempre bendecir nuestros alimentos porque recuerde es la forma en que podemos multiplicar lo que somos y lo que tenemos a través del poder de la bendición y como seres agradecidos siempre tenemos que tener ese agradecimiento eterno para con Dios nuestro Señor de haber puesto estos sagrados alimentos en nuestro haber bueno nunca puede faltar ya le decía a mi madre no nos perdonaba que comiéramos sin mantelito ahí está el mantelito y mire que bonita ensalada y no está buena está rica suculenta deliciosa y lo que le sigue y lo que le sigue Gracias.